Bienvenidos a Mejor Vida 99. Este día te diré el secreto para que la persona que amas sea tuyo de nuevo, para que no lo tengas que compartir nunca más, para que no te engañe y te ponga excusas. Su amor e interés solo serán para ti. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vas a utilizar una toalla íntima que esté nueva. Una foto de tu ser amado. Una vela de color rojo. Un bolígrafo o rotulador también de color rojo. Y por último, vas a utilizar un calzón que esté limpio. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela con un cerillo, para que ilumine el camino de nuestra persona especial, para que despeje cualquier duda que tenga. Aguitas el cerillo, nunca lo soplas. Agarras un cuchillo que tengas a la mano, y vas a cortar la parte en medio de la toalla femenina, en la parte que es la que va en tu zona íntima. Así. Lo vas a abrir de esta manera. Te quedará de esta manera. Así. Agarras tu foto y le darás vuelta. Vas a escribir, en la parte de atrás, desde hoy solo serás para mí. Desde hoy solo serás para mí. Dame lo que me pertenece. Dame lo que me pertenece. Luego, vas a meter tu foto en medio de tu toalla. De esta manera. Así. La vas a dejar bien acomodada. Así. Te quedará de esta manera. Das vuelta a tu toalla y vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Alba Pérez. Alba Pérez. Debajo escribirás, solo serás para mí. Solo serás para mí. Ahora vamos a encerrar el nombre y la petición con un corazón. Lo haremos de esta manera. Así. Por último, pasarás tu toalla encima de la llama de la vela. Al momento de hacerlo, dirás, con el calor de esta llama te hago reaccionar, para que no puedas estar sin mí. Ahora, ¿qué harás? Te pondrás tu toalla femenina y luego tu calzón. Así. Esto te lo dejas por tres horas, durante tres días. Cada día te lo dejarás tres horas, luego te lo quitas y al día siguiente harás lo mismo. Pasados los tres días vas a enterrar tu toalla femenina. Puede ser en alguna maceta o jardín donde haya plantas vivas. Tu calzón lo puedes conservar. Y la vela la dejarás que se consuma por completo. Tu buena actitud y fe hará que solo sea tuyo. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.